Agua Cangen contra Hidrogenadores de Agua, la guía definitiva para tu salud. Hola, y bienvenidos al Guerrero Salud. Hoy vamos a explorar dos revoluciones en el mundo del bienestar, el agua cangen y los hidrogenadores de agua. ¿Cuál ofrece mayores beneficios para tu salud? ¿Cómo se diferencian en su funcionamiento y ventajas? Acompáñame para descubrir cuál es la mejor opción para ti. Antes de profundizar, recuerda suscribirte al Guerrero Salud para más contenido sobre salud y bienestar. Iniciemos esta exploración. El agua cangen es conocida por su capacidad para producir agua con diferentes niveles de pH, incluyendo agua muy alcalina. Esta característica la hace ideal, no sólo para el consumo y la promoción de un equilibrio saludable en el cuerpo, sino también para otros usos, como la limpieza y desinfección, gracias a su alta alcalinidad. Las máquinas cangen son versátiles, pero pueden ser una inversión significativa y requieren un espacio dedicado para su instalación. Por otro lado, los hidrogenadores de agua se centran en enriquecer el agua con hidrógeno, uno de los antioxidantes más potentes de la naturaleza. Además de que el agua producida es ligeramente alcalina, su principal beneficio radica en la concentración de hidrógeno, que ofrece increíbles beneficios para la salud, como la reducción del estrés oxidativo y la mejora de la hidratación celular. Los hidrogenadores son más accesibles y fáciles de instalar, lo que los hace una opción práctica para muchos hogares. Si estás interesado en llevar tu salud al siguiente nivel con agua enriquecida con hidrógeno, te invito a conocer más sobre nuestro hidrogenador de agua. Haz clic en el enlace en la descripción y aprovecha nuestro descuento especial del 10%. No olvides unirte a nuestra lista de correo para ofertas exclusivas. La elección entre el agua cangen y los hidrogenadores de agua depende de tus necesidades y preferencias personales. Mientras que el agua cangen ofrece versatilidad y beneficios para diferentes usos, los hidrogenadores de agua se destacan por su capacidad de enriquecer el agua con hidrógeno antioxidante, promoviendo una salud óptima. Recuerda, invertir en tu salud es la mejor decisión que puedes tomar. Tanto el agua cangen como los hidrogenadores de agua son excelentes opciones para mejorar tu bienestar. Investiga, compara y elige la opción que mejor se adapte a tus objetivos de salud y estilo de vida. No olvides suscribirte al Guerrero Salud para más información valiosa como esta. Dale a me gusta si este vídeo te ha sido útil, compártelo con tus amigos y familiares, y déjanos tus comentarios y experiencias abajo. Juntos, podemos hacer de la salud una prioridad en nuestras vidas. Hasta la próxima, guerrero de la salud, y recuerda, tu bienestar es tu mayor riqueza.